Bueno, Valladolid es este fin de semana la ciudad de cine que siempre hemos querido. El gobierno municipal anterior, liderado por Óscar Puente, peleó durante tres largos años por traer los Goya a Valladolid. Finalmente, este sueño, que creíamos imposible, se ha hecho realidad, se ha convertido en una realidad que disfrutaremos mañana, día 10, donde los Goya en Valladolid tendrán la gran noche del cine, la gran fiesta del cine. Desde Igualdad, además, es un honor y una satisfacción poder decir que el 62% de las personas, las artistas, los actores, los directores, los productores, productoras que están nominadas son mujeres. Es un hecho histórico, es un porcentaje realmente importante que viene a reconocer el talento, el talento de las mujeres en la cultura, el talento de las mujeres especialmente en el cine, tanto delante como detrás de las cámaras. Y eso yo creo que es una buena noticia para toda España y es una noticia, lógicamente, muy importante para el Ministerio de Igualdad. Simplemente decir que queremos que los rodajes también sean espacios seguros. Hemos tenido conocimiento recientemente de situaciones absolutamente indeseables, de violencias en los rodajes. Desde el Ministerio de Igualdad estamos trabajando con CIMA, con las asociaciones, también con las plataformas y productoras para que se produzcan los cambios necesarios, las reformas y las transformaciones necesarias para hacer que el cine, que el audiovisual sea una industria segura para las mujeres y a salvo de violencias. Hay algunos avances. Necesitamos también conocer exactamente cuál es la realidad, tener un buen diagnóstico. Para eso vamos a realizar, junto con CIMA, un informe integral, un informe de valoración, de evaluación de la situación en la industria cinematográfica y audiovisual española. Y a partir de ahí pongamos las medidas, los protocolos, de forma transversal, lógicamente, con el Ministerio de Cultura, con todos los ministerios implicados, para que podamos avanzar también en igualdad en materia audiovisual y en materia de cine.